Lo que haría respecto a lo que es una resonancia magnética en un término, por lo tanto de todos los hidrógenos y toda la diferente variedad de hidrógenos de Cb. Esta parte de aquí aproximadamente 27 partes por millón por diálogo de todos los aromáticos que podemos observar en esta parte. Este señal entre 6 partes por millón de hidrógeno A corresponde al hidrógeno que se encuentra suportable de este hidrógeno. Esta señal entre 5 partes por millón de hidrógeno corresponde al carbono, por lo que es una de las 13 centígrados que se ha leído, y los dos es beta-sincreste. Y esta parte C entre los más importantes corresponde al hidrógeno que está cerca de los últimos de la parte derecha. Esa parte nosotros es la que vamos a hacer experimentalmente. En esta parte de enfrente, en esta parte de enfrente, como en la de allá atrás, ustedes tienen tres matraces. Igual que allí se van a dividir en grupos de dos gentes. El primer matrace, el más pequeño, ya tiene colocado el alcohol de sílico. Vamos a empezar con la síntesis de Williamson. Vean lo que ustedes tienen en su libro. En su libro del africano, por favor. Ag까 dirección, ¿cuál es el aqu mismo frase de química orgánica? Estáasi, ¿verdad? Obtención de éteres Ahí debe decir la obtención de éteres O síntesis de Williamson Ajá, en esa Sí, abran la página, por favor ¿Sí? Ok, eso es lo que vamos a hacer Si ustedes se dan cuenta, tanto las reacciones Como todas las demás pequeñas cosas que yo les comenté Es lo que viene ahí Ok, entonces en este caso Su primer para atrás es este pequeñín Si ustedes lo dadlean Van a ver que ya tiene un líquido Yo ya les pese el alcohol acílico Ustedes solamente necesitan pesar de tal Esto es simplemente para dar un poco de tiempo En lo que yo daba esta explicación El motivo es el siguiente Yo sé que esas reacciones son muy rápidas ¿Sí? Pero todos van a ser todas Todos van a ser la cromatografía en la página Para sus tres productos ¿Sí? Y todos van a pesar A excepción de éste Pues todo lo demás En la parte de atrás En la mesa Se encuentran todos los reactivos Que vamos a utilizar Así como los disolventes Bueno, disolventes me refiero Solamente para la cromatografía en capa fina Porque como ustedes observaron En ninguna parte Y se menciona que vamos a utilizar disolventes ¿Sí? Estas reacciones como lo dijo la compañera La mañana Lo llevan a cabo Los disolventes ¿Sale? Bien Entonces, ahorita les traigo el tap Para que lo pesen Y lo vayan este Lo vayan colocando Vayan mezclando Todas sus muestras Empezamos el tap Aquí directamente ya ¿Sí? ¿Por qué te pones un tiempo atrás? ¿Es para cada una de las raciones? Sí Este es para tap El siguiente es para besito al menos Y el siguiente es para cancho Ok ¿Y el tap hay que pesarlo Para otra ración también? Para el top Vas a hacer tiempo En la primera ¿En la otra? ¿En la otra dos o uno por uno? No, no, no Uno por uno Mira, la verdad es que son diez minutos Yo ¿No? Por eso no hay problema Ahora No se vayan a mencionar en la balanza Primero que pase una persona De un equipo lo pesa No hay problema Estas reacciones son muy muy rápidas Sí, entonces acomódense ¿No? Por favor Aquí está pensado El 0 ¿Cuánto? ¿Cuánto está? La tensión de los dedos Acircada todavía La tensión de los dedos Continuación Más adelante está ¿Cuánto experimental está más adelante? ¿Cuánto experimental está más adelante? Más adelante Más adelante El 0 ¿Veis? El 0 El 0 El 0 El 0 El 0 El 0 No, no Colocamos en un matrase Colocamos en un matrase Colocamos en un matrase Y ya vayas con microondas Ah, que hay cinco minutos bien, una aclaración al parecer esto fue un delicio en su experimentación dice que se debe de colocar 100 miligramos o 0.10 gramos del porvencílico, ¿cierto? para un caso de mención de que deben de colocar TAP ¿cierto? entonces en este caso fue error de edición van a colocar TAP 50 miligramos ¿ok? si se los quieren anotar por favor la parte que está ahí dice que es el primer punto entonces ¿los quieren colocar? entonces ¿qué tienen que agregar? TAP ¿qué es el TAP? ¿el TAP? permítanme un poquito aquí ¿y qué es el TAP? ¿quién preguntó qué era el TAP? mira, el TAP es una arcilla así en grosso modo es un suelo ¿sí? como se los comentó la maestra este Olivia en la mañana es una arcilla betonítica de la familia de las momorellonitas generalmente está formada por silicio y aluminio ¿sí? ¿qué es lo que tiene de peculiar este tipo de suelos de acilla es que posee las propiedades ácidas y básicas tanto de Bruce de Lowry como de Lewis entonces los orificios que ya tiene por dentro los poros es muy fácil que se pueda que nuestros reactivos se puedan adherir ahí y puedan sufrir reacciones en este caso lo que va a pasar es eso precisamente aprovechar esa acidez que tiene lo vamos a utilizar como catalizador ácido del TAP ¿sí? y nos va a llevar nos va a ayudar a nosotros a desarrollar esa acidez ¿sí? ¿puedo preparar el ambiente? no porque el ambiente cuando usted lo prepara yo te voy a decir que es porque porque tú vas a ocupar a ese trato de hilo y el sáenz tú lo haces y si no lo tapas se va a mejorar uno de los dos entonces cuando tú cuando tú quieras utilizar ya no tiene más el mismo sistema ¿tú? ¿por qué? ¿sí? 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 Gracias. 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 ¿Cuál es lo más importante de la reacción? Entonces, hay que prevenir todos los niños. A todos los niños se van a quedar en esta parte. Salvador, aquí en la tina blanca, en la bolsa. 10 minutos, 15, ¿no? Pero sí, entonces, globalmente todos los niños, necesito mostrarles a los niños. Cuando se explica, eso es que no está padre. Si te vas lejos, no te fijas, no hay problemas. 31 de Garda León. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora que tienen? Estamos esperando que todos terminen de empezar el... El catalizador. Sí, bueno, no es catalizador en este caso. El tap. Ah, sí, como catalizador. Sí. Si tú lo ves, mira, pésame tú más atrás. Claro. Si tú lo ves, no podría ser soporte de reacción porque todavía se ve muy líquido. Ok. Sí, entonces en este caso sí está funcionando como catalizador. La cantidad que tú estás colocando es muy pequeña, son 50 miligramos. Correcto. En este caso sí lo vamos a utilizar como catalizador. Ajá. Hemos colocado el catalizador que hay con el alcohol en sílico y lo tapamos para... Esperamos que los mis compañeros van a dar lo mismo y vamos al microdome. ¿Y con quién está trabajando ahí? ¿Con quién estoy trabajando? Mi compañero está aquí. Mi compañero Javier. Sí, el nombre está aquí. Ah, sí, está aquí. ¿Qué no me mira? Ahí está. ¿Qué no me mira? No, yo todavía se va a salir. En busca de la regla. ¿Y qué está haciendo el compañero? Vamos a preparar la plaquita cinematográfica para hacer la identificación. Ya. No, 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 no. En la parte de arriba. ¿Con más el capilar también? No, pero. Ah, ¿deceso también el capilar? No, pero dejamos un poco más. Sí, pero ya. ¿Y los capilares que hoy hemos hecho algo? Van a volver a hacer otros porque estamos ahí tomando los años. Ok. Y tenemos aceite de algunos. ¿Cómo? ¿Con los capilares? Solo dicen... Ok. Relax, no hay pizza. Hoy no hay pizza. Ayer sí porque no más nos dieron dos horas y la verdad era muy apresurada. Y hoy, en unas tres horas, ¿no hay cosa? No hay problema. Así es, entonces. Gracias.